Para los pobres tenemos que estar dentro de estas cosas, y entonces denunciarlas. Y algún día, algún día cambiarán, algún día somos los buenos los que vamos a ganar, no son los malos, somos los buenos los que vamos a ganar, vamos a ganar. Y se ha habido muchas políticas de fría alegría que se han hecho políticas públicas, por ejemplo de educación rural, lo que les decía a los desfiles, fría alegría fue el primero en empezar clases en marzo y no en abril, y otra vez con vodka, yo estaba director ahí, los boches que me armaron, que quién me había dado permiso, yo siempre decía al de la UGEL, ¿y quién me lo ha prohibido? Preséntame un papel que me lo prohíba. Y ahí sí, te miraban con una cara de sapo, y bueno, pues no tenía que hacer, si nadie me lo prohíbe empiezo. Hoy es política pública. No digo que siempre nos imiten bien, a veces la imitación, bueno, no se hace bien, se consulta para muchas cosas, yo debo decir que en mi relación con el ministerio, y de consultar con el ministerio, con múltiples gobiernos que han pasado, son siempre buenas, y saben que soy el contestador y el protestador del pueblo. ¡Gracias!